Hola banda, ¿cómo están? Hoy vamos a ir a un jueguito que tenía rato que tenía descargado y que quería jugar. Este juego es ni más ni menos que Limbo. Voy a dejar un poquito... Hoy vamos a ir a un jueguito que tenía rato. Hoy voy a dejar un poquito para las series del canal, o sea, probablemente mañana siga con... No sé si Slime, Hollow o Evil, pero es que en Hollow otra vez estoy atorado. O sea, no sé exactamente dónde tengo que ir. Evil está con un jefe que no me puedo pasar. Y pues Slime está riendo, solamente que Slime tiene... O sea, Slime lo que tiene es que pues creo que ya conseguí todo lo posible que podría conseguir. Ah, me falta hacer algunas cosas de desarrollo, pero no sé, como que no me prestaba mucho a jugar. Quería jugar algo nuevo, como ayer, que me puse a jugar lo que es el Hades. Entonces dije, ah, mira, vamos a jugar esto. Tenía ganas, de hecho, de Devil Green, eh. O sea... Mira, estoy en la oscuridad. Somos un niño bastante negro. No por el color de nuestra piel. Es porque somos la sombra de lo que un día fue... Camino, camino, camino equivocado. Así nos vas bien. ¡Abuela! Au. Pues... Este niño no vuela. Un poquito más por acá. Despacito, despacito. Bien. Salta. ¡Bien! ¡Oh! Puedo mover las cosas. Así que... Sube, sube. ¡Uy! ¡Qué riata soy! ¡Qué mal chiste! Ok. De momento, todo bien. ¡Oh! 312. Muchas gracias por el follow. Vamos en un barquito. Vamos en un barquito. Vamos en un barquito. ¿A dónde voy a llegar? Vamos, vamos, vamos ya. ¿A dónde llegará? Navegando, 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 sé que yo llegaré, pero aquí ya no alcanzo, hace que no sé qué puta madre haré. ¡Ahí está! Ok, tenía que buscar el barquito. ¡Oh! ¡Uf! ¡Apenas! ¡Voy bien! Ok. ¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Tenía jugadas de jugar de algo diferente. No, no sé por qué. Era como que... Ok. Estoy casi seguro que esto se ve como una trampa. ¡Ah! Creo que perdí la cabeza. ¡Ah! No. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ah! ¡Fuck! Creo que mí ya entiende qué debe hacer. ¡Ah! 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 Salió a la versión feliz de este juego! Unrabble sería como que la versión feliz de este juego. O sea, unrabble que es un juego que me gustó mucho. En algún momento tengo que volverlo a jugar acá en el canal. O sea, ya lo jugué una vez fuera de en vivo. ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Pinche morro! Ah, decía que unrabble ya lo jugué una vez fuera de... Fuera de en vivo, pero... Ahí está. ¡No hay nada de inercia! ¡Bien! Ok, vamos para acá. Ah, es probable que traiga una pequeña como sorpresa porque estoy descargando ahorita un juego que es una secueda por fin algo muy... ¡What the fuck! Ya no quiero vivir por eso aquí. ¡Namás estoy esperando a morir aquí! ¡Pinche niño cagengue! Yo sé que ya estoy aquí. ¡Pinche niño, wey! ¡No está tan alto! ¡Joder, niño! Pero no hay... ¡Ah! ¡Milla entiende! Igual, y no es por acá, si no es subir este a esta madre. ¡Qué verga! Ok, sigue... ¡Uf! ¡Parkour! 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 ¡Ah, no! Ok, soy imbécil. O sea, la verdad no sé qué me esperaba O sea, fue como de que se me hizo fácil Simplemente hacer eso Ok, otra vez, vamos a intentar otra vez Y tratar de no cagarle esta vez Pero no hay petón Yo sé que ya estoy aquí Pero no hay petón Pero no hay petón Bueno, va para lo mismo Ahora empujamos este tronco Y llegamos, ¡bien! Vamos, comón, vamos todos allá Uh-oh Au Fujikaka Ja, ja, no me alcanzas O sea, lo ideal sería tirar esta cosa de alguna forma Pero, ¿cómo? O sea, lo más cercano que tengo es el tronco Pero el tronco ya pase de este lado No, 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 no Creo que ya se cayó Sí, ya se cayó Bien Ahora jalamos esto Ja Y así araña es como Yo me puedo morir solito Ja, ja Ah, joder Ok, ese sí no me gustó Porque ese fue como de que O sea, yo según lo había saltado bien Y fue como de que jódete Pero voy a jugar solito Y ahí ya es Ok, se cayó O sea, si cayó O sea, si cayó No pero es cierto O sea, si cayó O sea, si cayó ¡Aaah! ¡Hijo de p***! Ok Hasta ahí voy bien La estrategia es buena y la estrategia es fácil Es fácil de hacer Así que sí, sí, vamos ¡Ah, joder! ¡Oh, ya entendí este pedo! Para la tercera se va a hacer más rápido No me había perquetado de eso O sea, es cortar la primera, la segunda y después subir ¡Bien! ¡A la mierda la araña! Vamos como... Vamos todos allá Vamos a la obra Una sola maniobra ¿A dónde vamos? Ok, ¿qué es esto? ¡Oh, oh! 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 ¡No! 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 Ya me voy a Dios aquí Que no me importa Creo que me voy a morir Corta la bocha Hija de puta, mi hija de, me está matando Y la culera me dejó ahí colgado Aunque todavía no muerto, aún así comprendo Que esto no tardaré yo en morir Puta madre, soy un capullo Un capullo de Aleli Chingas a tu puta madre mañana Chingas tu madre araña Jódete, jódete, jódete Jódete, jódete Ah, si me mandó lejos Vuela, vuela Au Maxur, ¿quieres jugar tú y Shari al duelo de monstruos y el ruido de los juegos? Eh, Shari no sé si está ahorita en vivo Este Ah, yo ahorita estoy jugando esto, estaba pensando igual que si, igual en un juego Tú hubieras llegado un poquito más temprano y te hubiera dicho que sí Ahorita estoy con el limbo Vuela, vuela, no te hace falta equipaje Vamos como tú, vamos todos allá Vamos a la obra O sea, si el juego es muy corto igual le acabo el juego y ya Uh oh Uy O sea, y tú yo que de todo corazón tengo que esperar aquí arriba What the fuck Sí, tenía que esperar arriba El limbo es corto, sí, pero yo soy malo Muévete, 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 muévete Muévete, muévete, muévete Au Me di mi madre Porfiero te hiciste un deck en el juego Au, no Si te estoy sincero, ahorita he estado muy ocupado Este, he estado terminando lo que Oh No Niños, no No No, no, digo que he estado muy ocupado De hecho, descargué el Unite también Para jugar con los amigos, pero Tampoco lo he podido abrir por lo mismo O sea Hoy, que era mi día libre, lo dediqué a ayudar un poco Bastante a algunas personas que están un poquito mal Aquí en la vía real, fuera aquí de internet Este Y de ahí en fuera Pues he estado con todas las clases O sea, el problema conmigo es que realmente yo no paro Au De hecho, he tenido tiempo que he querido terminar de leer este libro Que es el de La ladrona de libros Pero no he podido por lo mismo No he tenido tiempo No he visto ni series Ahorita esta semana Porque tengo el compromiso de aquí en los streams Uff Este Y aparte es algo que me gusta O sea, me regulo un poquito mis horas de ¡Juego! Uff Ok O sea, para Todo Hasta cierto punto esto salió bien Sí, o sea Yo, por ejemplo, tengo el problema Que yo tengo dos trabajos Más aparte soy organizador de vent Puta madre Ya está como Ah Espera Niño Cabrón este Chamaquito Me impresiona que este es mejor persona que yo Ay Y eso que Yo creía que solo Marablado se fue Ah No, es que O sea Este es más como que mi Mi break O sea Este es mi break Mi momento de descanso de De la semana O sea Ah 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 De hecho Por eso Por eso Por eso fumo O sea Porque pues es mi momento Donde estoy completamente relajado Y pues Literalmente O sea Me la vivo estresada Entre la semana Para eso la puedo saltar Que verga Hoy vengo cochino No como cierto Muchacho Que no salte el cochino Que no Soy cochino Si Pues mira Yo soy realmente Maestro de inglés O sea Mi trabajo ahorita Es maestro de inglés O sea Yo trabajo ahorita Como maestro de inglés Aparte Hijos de puta Aparte Trabajo en un Uber Y también en un cochino Este Bueno Ahorita ya tengo novia Se puede decir algo así Algo así Este No mames Pobre vato Ah Chinga tu madre Güey Piches niños Sujetes Me eso estaba diciendo A la mañana Soy maestro de inglés Ah es que me estaba preguntando Más o menos A que me dedicaba No pues no tengo ni puta idea Que hay que hacer Habrá forma de tirarme al piso Agáchate Ah No es lo mismo Trabajo en una escuela Trabajo en una escuela De hecho doy clases A primaria y secundaria Y como me agacho Como me agacho No hay ningún botón A agachar Configuración Controles Vamos a ver Mover Acción Vamos a saltar Estoy en la PC Estoy en la Xbox Perdón O sea Estaba apretando El de acción Que se supone que es B Pero no Sí Ya vas a probar Todos los botones O sea Algo tiene que funcionar Entonces trabajas También de Uber Sí Trabajo de Uber Es como De hecho El trabajo Que más me paga Es el de Uber El trabajo De maestro Nada más es por vocación Porque adoro dar clases ZL Pero Ok Ok Abajo Ya lo intenté Pero es que no quiere Pero es que no quiere O sea Igual y lo que se me ocurre Voy a buscar un gameplay Por favor Vamos a ver si hay algo más por acá Que se me está olvidando Arde Au Oye Verías un video Cuando termines O sea Yo lo veo Pero no soy de ver videos Acá en el canal Más que nada Es por lo mismo Por la troleada Este Sabes que solo tengo que correr No O sea Por la troleada Y aparte No tengo como tal Una sección de ver videos O sea No No es como el giro del canal No No me gusta mucho Un video reaccionar Al menos de que por ejemplo Suena un video reaccionar Una serie o algo así O dejemos un día específico Para eso Eh No se suele hacer mucho En ese canal Es más como un canal de juegos Porque como dije Es Hamburg Hamburg Pixar Sí Güey Se me da deliciosa Güey Ah Eso Hijo de puta Ah Serás cabrón Puto juego Ah es que está más bajo No seas cabrón juego No seas cabrón Ya resolví un problema Y me metí en otro Joder Ay pues eso Tenía que hacer A ver hijos De su puta madre Joder Ok me voy Demasiado a la derecha Otra vez Joder Qué estrés Qué estrés Cabrón Qué estrés Ay eso mismo Pero Pero no salte Esa trampa Porfa Es que Es que tiene que ser Perfecto Es que tiene que ser Perfecto Pues ya que pex Ay ya Está mejor para atrás Quédate en medio Eso hice Pero bueno ya Oh no Ay Hijo de la verga Jugando a la ocarina Pero no era mucho Léeme Concha Su madre Vi Vi el video Pero te digo Que yo no reacciono A videos Voy 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 Ahorita lo checo Tengo que esperar Que se suba a este lado Oh no Oh no Ok ya te leo Ok ya te leo Pues ahora Pues ahora Pues ahora Si te aviso Que estos videos Tienen imágenes No por No por gráficas Si pero no Reacciono a videos Es el problema Por lo mismo Es un riesgo Que no pienso correr Me pico una nalga Ráscame No Porque luego Me van a oler La mano a culo Joder Ya me bañé Cabrón O sea Algo me falta Pero que Esto no lo puedo mover Y una vez Caigo Ya valió Madre Vamos 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 No es en el medio Son las nalgas Wey Aún así No Ok Chicos Hablemos de manera científica Se llama Ano No estoy Entendiendo Es que lo que Tiene Pues estupido Yo te dije Yo te dije De principio Que yo era el activo Este Pero Algo así Aparte no Porque se enojaría a mi novia Y no No entiendo Que debo hacer Sinceramente O sea Según mi lógica Esto es correcto Pero Me cacho en pleno aire Se llama Y el Dante Quiso Ah es que el Dante Letra a todo Joder Es que no llega O sea Algo estoy haciendo mal Ya wey Otra vez el gameplay No Pero es que Según yo estoy Haciendo esto bien O sea No entiendo Que más tengo que hacer O sea Sé que tengo que esperar A la araña Pero no me está dando El salto He querido empujar esto Jalar esto Y no me deja Estoy en el mero borde Y no llega Tiene que saltar Muy precisamente Para que la araña Sube al tronco Ok Así Ah ok Justamente en el momento La inercia Va 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 Bueno aquí Aquí es más fácil A la araña Uh oh ¡Huevos! ¡Bien! ¡Huevos! ¡Huevos! Todo va bien hasta ahora Todo va tranquilo y bonito El mundo es felicidad Todo el mundo Puta araña Puta vida Ah ok Ya vi que son picos Le mete la cola larga En el culito A bito de Jenshiro Para triturarlo Usando a sus pinchos Ya Por distraído Son unos hijos De puta Cabrona Oof Oof Así Por culera Por culera Por culera Por culera Llegale wey Por culera Llegale Wey Que pinche Triste Es este pedo Huele a Jenshiro No saltes Todavía Espera ¿Puedo hacer lo mismo Con la del niño? O sea Intuyo que no Pero Vamos niño No No Ok Vamos a ir Vamos a la caja Yo quería salvar al niño Yol Juno Toca Yol Deja Trap 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 Ok Ok, veamos esta bajada Me acabo de pisar un cuerpo Ah, gracias Déjame, me agarro tu cabeza Gracias, ay, perdón No, ve tú Sí, pues ya sabía, pero Trabajo hecho Ok, pues vete ¿Te quieres poner pesado, cabrón? ¿Te quieres poner pesado? Vamos a ponerlo pesado Adiós Por hijoputa Algo me dice que iba a salir otra daña ¿Qué pasaría si en la pared de Puiko hubiera un póster de un culo abierto de Jenshiro? ¿Jenshiro va a venir a los videos? Probablemente Pero no tengo ninguna razón para tener un póster de un culo De un hombre Soy 100% heterosexual O sea, respeto, pero No interés Ah 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 No fui lo sinfis Ah Y mi cabeza quedó afuera Ah Fuck No, tienes un fetiche Ah Ah, ya entendí ¡Ah, hijo de puta! No tropieces dos veces con la misma piedra Pero yo tropiezo mil Ah Cierto que estás al revés Cierto que estás al revés El Auron El Auron tiene un póster de su propio culo abierto de su antiguo habitación ¿Sí? ¿Neta? Bien por él No, pero es que No, no tengo interés ¡Eh! ¡Ja, ja! Tú tienes un parecido Tú me das un aire A la que antes conocía Hoy ya no eres la misma ¿Por qué tan Tan si no eras así? Toma Listo Matar niños es mi diversión Porque es divertido Cuando ellos también Te quieren matar Ok, estoy casi seguro Si es una trituradora Pero Ah, ya entendí Mi hermano Mientras él se fue a beber Yo me quedo en su compu Hermoso Gracias Ah, ya entendí Oh Ok, ya entendí 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 ah cerca tú tienes un parecido tú me das un aire ok, vamos a ver qué hay aquí ah por estarme en fin, ya molesté a Shari hoy me siento realizado, ¿por qué? ¿qué le hiciste a la pobre Shari? oh Dios mío igual y mal ah, ya entendí ya entendí, ya entendí ya entendí, ya entendí ok o sea, qué hueva pero ya entendí sube pedazo de mierda ah, joder ok, son dos clics son dos clics son Los Galaxy son cinco sai son趾 son ICs son son O sea, estaría cool que hubiera algo Para dejarlo ahí amarrado O sea, que yo pudiera dejar amarrado esa madre ahí Otra vez ¿Por qué? Si hay otra razón Porque eso todavía no es más estúpido Pero no voy a decir el 030 ¡Ahora sí, papá! Que me lo he pasado Ahí veo otra vez la araña, ¿verdad? Y he muerto Oof Besito Besito, Yenshiro Me duele ya la cabeza ¿Pes de huevo que tengo que tener esta madre? Sí, pez de huevo ¡Quítate! No Niño ¡No! O sea, es que de huevo tengo que tener esta madre Si de huevo tengo que tener esta madre estoy perdido ¡No! ¡Joder! Pinche niño con esencia de suicidia ¡No, joder! ¡Ay, qué estrés! O sea, todo me indica que simplemente tengo que hacerlo rápido ¡Oh, no! No tanto Solamente tengo que llegar hasta algo que me detenga Entonces, lo único que debo hacer es esto ¡Y listo! Ya, cambio de dirección ¡No, niño! Joder Joder Era un domingo a la noche Yo ya pude que le picaban las nalgas Turu, turut, turut, turut Ah, es acá ¿Qué pasó, Renita? Ah, ya entendí Creo Creo Sí, sí, sí Ah, ah Ah, ah 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 Ok Esa postura Voy Ahora solo tengo que dejar que esto se llene Esto me gusta Vamos a esperar a que se baje todo el agua Y vamos a poner esto a la mitad Ok, hasta acá es como el límite Así que vamos a dejarla aquí Ok, bien Bien, 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 bien Tú tienes un parecido Tú me das un aire Con la que antes conocía Hoy ya no eres la misma ¿Por qué tan distinta? Si no eras así Vamos a empujar esto Porque creo que la voy a necesitar después Oh ¡Noooooo! ¡Vamos! Y aún soy vos dolido por una chica carcelada y el juego resuelva. Ajá, o sea, es que realmente sí, o sea. O sea, yo en lo personal ahorita es como de que también lo pienso mucho. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Ok, mi error. Ah, realmente es como de que simplemente se dio otra vez y es como de que, ok. Ok. Ah, sí. O sea, bueno, hay cosas que no me gustaría platicar aquí en el stream. Este... O sea, que no me parece correcto platicar aquí en el stream, pero es como de que sí, realmente sí. Vamos a dejar que esta cosa suba. Vamos por acá. Dejamos que esta suba. Bien. O sea, no, no realmente creo que simplemente es cosa de ir checando. O sea, algo me dice que tengo que esperar esta cosa. ¿Para qué coño quiero esto? Que torpe. Sí, o sea, si me aparece esto es que tengo que liberarlo. De algo me dice que esto tiene que subir. O sea, algo me dice que esto me falta algo por hacer, pero... Sí, 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 sí. O sea, no, 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 no. A ver, creo que ya entendí, pero para eso voy a tener que morir. O sea, creo que ya entendí que debo hacer, pero... Oof. Y listo, listo, papá, papá, lo logré. Puto amo, eh, puto amo. Su pichimadermas esté con un masajeador de pies que se prendió solo. Quería hacer una excitación extrema. Ok, ya hemos llegado. Ok, va para igual. Ok, ya hemos llegado. Ok, ya hemos llegado. Ok, ya hemos llegado. Ah, tiene que ser como un punto medio. Ok, ya hemos llegado. Ok, ya hemos llegado. Ok, ya hemos llegado a un punto medio. ¡Bien! ¡No! ¡No, niño de mierda! Estúpido automot Sí, pero no puedo corregir algunas cosas Porque estoy en el celular ¿Hasta ahí? ¡Ay, Dios! Ahí está ¡Bien, niño! ¡Bien! ¡Vuela, vuela! ¡Ay, vete a la mierda! Pues no puedo leer La verdad, no los alcanzo a ver O sea, yo no controlo estos mods Ok, aquí ya si el wey se va Pues ya no es cosa mía Porque tiene un límite ¡Exacto! ¡Suscríbete! 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 O sea, si me caen las escaleras No pasa nada, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Y llega al borde Y llega al borde Y ahora solo tengo que quedarme en la escalera Y ahora solo tengo que quedarme en la escalera En el sol En el sol Para que esta Ok, no tengo ni puta idea Cómo pasar esto O sea, es que esta cosa se muere del sol Wey Me pregunto si me quedo en la escalera eternamente Perderá completamente Entonces podré eventualmente ¡Ay, jódete! ¿Cuántas veces más me va a hacer hacer este recorrido de mierda? ¡Oh! 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 ¡Dame! ¡Adelanté! Ok, tengo que agarrar esto Que le vuelva a dar la luz Para que me haga ir al ocio al otro lado Y rogar que no esté inundado Ok, todo bien Ahora solo tengo que esperar Al parecer esperar Al parecer esperar mucho ¡Ay, Dios mío! O sea, debería parar el juego aquí Porque la verdad me estoy unirando Pero... Tampoco sé cuánto de esto falta ¡Oh, fuck! ¡Au! Ok, este va a estar bueno Voy a pasar rápido al baño Y creo que sí voy a pasar toda esta parte ¡Gracious! André Buenas noches Gracias. 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 Ah sí, es cierto que he muerto. Esperado. O.K., si es por arriba. Eh. Me dio miedo. O sea, llegando a la O, veo que hago, pero... Bien. La teya no prende, ¿verdad? Ah, pero ahora... ¡Ah, qué pendejo! Estoy bien imbécil. ¡Ah, qué pendejo! Y apagamos todas las letras. ¡Ah, qué pendejo! Cántame algo bonito. Ah, no sé... Tampoco tengo mucha garganta, pero no sé, lo primero que se viene antes es la de... Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la fuerza que contigo te amaré. Porque sé que tú te fuiste, sabes bien que volverás. Tus girasolas nunca dejen de girar. ¡Ah! La escalera móvil. Ok. 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 Te digo que quiere que trae. Así que... Si, si ves ahí... Quédate ahí O sea, bueno Así me sirve igual O sea Debería quedar saturada Es que llego hasta ahí Ah, o igual Joder Cerca, 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 cerca Ya entendi, ya entendi, ya entendi Es que ¿Por qué no me da? Bien 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 No Ok, ¿Dónde está la luz? ¿Hasta dónde va a estar la puta luz? Ah, hasta casa de la verga Gracias Sí Ah Entonces Debo hacer esto primero Para que cuando sea Mi yo mismo zombie No me mate Qué joda complica Sí, sí, sí Vamos a acabar con esto rápido Vamos a acabar con esto rápido Ahora vamos al otro lado Que el otro lado no conozco un carajo Así que vamos a ver Seme paciente el juego Ok, ¿Qué hay acá? Oh, parece que nada Bien Ah ¿Hasta dónde me vas a llevar? Ok Ok, vamos Digo tus reglas Ok Joder Ok, ya vi Au Qué exageradamente cruel Retrasa lo más que puedas Au Fue mi culpa por pensar Que iba a ser más fuerte Que la piedra La sierra Au Mi pierna Ok Ok Ok, ok, ok Pero ese está el plan Este mi lo va Y lo mato Por detrás de él Comas a mi puto Bicho Hijos de la Verga Verga Uf Uf Esperamos unos segundos más 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 O sea, me está haciendo que tengo que saltar ahí Ok, otro intento Gracias Ah, es que entonces tengo que ir de regreso Qué pinche putada, ¿no? ¡Nope! Ouch, ouch, ouch Ouch ¡Ahora sí! Ok, otra vez vamos acá Necesito que el seje tambular se quede estático en este punto Ah O sea Porque estamos de acuerdo que estaba modo zombie, ¿no? O sea Ah, ¿no? Gracias. O sea, es que si aparezco aquí quiere decir que sí muy bien, si es aquí. Algo me dice que esto lo está haciendo bien. Ok, en el siguiente instante intento saltar otra vez. Ok, una más. Y ahora por la misma inercia va a hacer que este suba solito. Bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Puto amo! ¡Puto amo! Y ahora sí, me recuerdas a alguien que no te pareces a quien supo amarme. ¡Puto amo! 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 Ah, ya entendí Bien Soy un pinche genio Y ahora Ah, eso Nos besemos Bien Ah, la fuck Ah, no, ya entendí Bueno, entendí Pero no entendí Ah, no entendí Ah, no entendí Ah, no Ah, no entendí Ah, joder Que no calculo bien Flyconcil, hola, bienvenido Estamos jugando aquí en Limbo Trato de pasarme esto Pero sigo siendo atravesado por una sierra eléctrica Ah, joder, se apuró Está difícil, ¿no? Más o menos, o sea, difícil, difícil no está, pero... Es que ya vi que tengo que hacer No puedo esperar más adelante No, es que ya vi, creo que, creo que... O sea, tengo que hacer como una especie de escalerita Ahora sí Ok, eso fue completamente mi culpa Pero es así Se supone que es así Es esta Ya cuando vaya más o menos aquí Abro esta Au Esta Ahí Esta No, ya valió madre Mátame ¡Papá! Ajos Gracias por el follow Joder, por fin Oh ¡Ajá! Esto te ayuda Despacito Ey ¿Qué? Ey En serio Para ¿Qué? Eso estuvo cerca Creo que los hosts son bots Sí, ya sé que son bots No me puedo acercar tanto Pero entonces Pero entonces ¡Joder! Así le pasó a un amigo Y estoy baneado A todos los madres Son como si Siguieron mal Ah, pues ahorita nada más es uno Porque somos tres personas O sea O sea Lo puedo reportar Pero Como no está Como no está aquí cerca No puedo Hacerse el usuario Vamos a banear Vamos a banear usuario Listo Creo que ahí está No, creo que baneé Stream Elements Sí Es la idea Ah, joder Creo que lo que puedo hacer Es acercarme Lo más que pueda Y cuando ya esté Súper cerca Aventarme corriendo Ah, joder Esto va a ser muy largo Sí Sí, pero suéltame ya Gracias Hay que ser perfecta Ya sé Pero bueno Ya, ya quedó Ya quedó Vamos por acá No Ok Me ya entiende O sea Como sé que De todos modos No puedo Tirar esa cosa En ese momento ¡Oh! Vamos por acá Y vamos a dejar esta Hasta aquí Tonto O sea Es que es lo que no entiendo O sea Porque esto es la parte Complicada Ok, creo que ya entendí Bien 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 Todos Vamos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Ok, no sé si eso era lo que tenía que hacer, pero pareciera que... No sé si tenía que hacer eso Pero yo ya lo hice Mira como son las cosas Pareciera que sí Estamos aquí Mañana Ok, quiero ver aquí también de este lado Ok, ya entiendo Ya entiendo, ya entiendo Wow, qué forma tan triste de morir Vamos rápido Modo speedrun Ahora dejamos esto por aquí Oh, fuck 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 Es que es el hecho de que tenga que activarla. Es el problema. Ah, es que son dos. Bueno, ahora todo tiene un poquito más de sentido. No había visto la segunda. Ah, voy a tener que dar la vuelta completa. Vamos a dejar esto acá. Sí, ya se me hacía que tenían que ser dos, aunque sea. Qué picado estoy, ¿no? O sea, estoy muy picado ahorita con este juego. No te pases de verga. Ah, fuck. No te pases de verga. Vamos a aprovechar y no tener que dar doble vuelta. Ya solo tengo que hacer esto. Listo. Empuja uno. Empuja dos. Ahora solo tengo que subir lo suficientemente rápido. O tal vez hacer esto. Tal vez hacer esto. Ahí está, ¿no? No te pases de verga. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. No te pases de verga. Hay que hacerlo mecer un poco ¡Vientos! Ok, no sé dónde estoy ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Vamos a esperar que esta cosa caiga ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Bueno, voy Ahorita me acomodo A nada De momento no mucho Bien Ok, me voy a sentar bien Ok, y ahora Esto se va a empezar a deslizar Y tengo que mantenerme en la caja ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Tengo un problema Ok, ya entiendo Ok, ya entiendo ¡Ay, joder! 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 ¡No! ¡Eres un perdejo! Toda esta mosho Sanze necesito bombas ¿Para qué quieres bombas? O sea entiendo la referencia de Morshu pero porque quieres bombas. Ahí está. Ok, bien. Ah pero ahora hay nada. ¿A poco parezco terrorista? No sé. ¿Eres café? ¿Qué? Uff. No, no, no. Oh, what the fuck? 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 Oh, shit. Oh, man. para agarrar como las ansias ahhh pedazos de carne saliendo si pade con chino ansioso ño a su puta madre que tienes más poligonales no sé, te y lo verán daqui a velo este es el huevito que tiene que quitarle para espiar es la que esta los sentimientos con la piedra con pate le dame con pate la que está haciendo necesita con impulsiones Más Gracias Es demasiado desagrado pero me da curiosidad Pues ya sé que hablas de la granada Pues ya me dijiste que estás jugando Karina La granada Esa es la granada La granada Esa es la granada Ok, eso fue completamente mi culpa Pero por eso hago esto Fumar es malo, pero recordemos que es un vicio por algo No es tan fácil de dejar Ah, me sueles a ocupar otra Otro plasteo, por decirlo de alguna forma O alguna cosa que te sirva para distraerte de la adicción En mi caso es el cigarro En mi caso es el morder cosas Ah, es que soy imbécil No tengo cigarros Ahorita no tengo cigarros Probablemente si el estrés está muy alto en la semana En las actividades de maestro Comprar una cajetilla Bueno, si no estoy intentando no comprar No 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 Ah, podía quedarme en el puto borde ¡Vamos! ¡Au! ¡Ok! Tengo que dejarme colgado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Uh! ¡Bien! Ya luego, mañana lo voy a llamar ¡Suerte Gen Z! Ya que se acabamos de todos modos ¡Ahhh! No, pues resulta que sí va bien así O sea, es que acabo de ver el punto final del juego Por eso es como de que... Igual puedo terminar el juego en una sola partida ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Si estaba bien! ¡Qué pendejo! ¡Vamos! 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 Oh yeah. Joder. Vamos, estamos cerca del final. Si está así, va bien. Empiezo a bajar. Me quedo colgado. Me quedo colgado. Termino de subir. Bien. Bien, 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 bien. Ya estamos a nada de pasarnos el juego, chicos. De una sola sentada. De una sola sentada. Ahora puedo volver a subir acá. No, qué verga. Au. A pesar de que tenga que recorrerme todo otra vez. Me adelanté. me adelanté. O. Me adelanté. No, que tonto 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 Ahí está Bien Es que No, que tonto 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 Ah, entonces era como yo pensaba Ok, esto si era como yo pensaba Ah, joder Ah, pero es que es difícil Otra vez Ahí Bien, 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 bien No ¡No! ¡Sí! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Ay, bye! ¡Ay, casi! ¡Uf! Por ejemplo, ahí la he cagado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué hay de este lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Es que ya casi llevo tres horas Pues igual el otro me queda cortito como de una hora Pero no importa Ok, chicos, yo creo que lo vamos a ir cortando aquí Ya tengo algo de sueño Ya casi vamos a las tres horas de stream Aparte de que... O sea, este puzzle va para largo Y he visto que quedan como nunca Unos 20 a 30 minutos de juego Jugando bien Vamos a sentarnos una vez más Bueno, esa no cuenta porque la cagueo O sea, tengo que esperar y vuelvo a jalar Para que venga para acá Joder ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete, cabrón! Soy franco, lo voy a perdiñar Se me lleva la chica O sea, es que eso sería lo ideal O sea, eso es lo ideal O sea, tengo que... Sería subirme Dejar que agarrarse suficiente Y el ojo está subiendo Así, 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 así ¡No! Nada más que lo ponga justo Cuando vaya O sea, sí Ah, mira Joder, así Upsi Ay, chingo A tu madre Ahí Puta inercia A tu madre Vamos de nuez Vamos de nuez Joder Joder Ok Vamos a llegar ahorita a las 3 horas A las 3 horas exactas, muerto Tiene que ser justo Esta es la que más me frustra O sea, realmente Esta es la parte con la que tengo problemas Porque es estresante más que otra cosa Tenemos que ir a hablar Vamos a ir a ir a la que más me preocupa Y a una vez Y a una vez Vamos a ir a ir a ir a ir a la luz Y a una vez Vamos a ir a ir a ir a ir Así es que va a ser esperar tres, pero bueno. Sí, es que la inercia ya no la iba a alcanzar. O sea, y está la parte de la fuerza, que no puedo irme directamente porque tengo que acomodar esta pendejada. Ah. Ah. Ok, pero vamos a hacer al revés. Dos. Tres. No seas mamón. No. Me quiero morir. Si no estás conmigo. Y es que tu perdición me va a matar. Me va a matar. Veneno. Qué puto estrés. Queda dos minutos de tu sufrimiento. No pasa con pasión. No pasa con pasión, Alex. Queda dos minutos de tu sufrimiento. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ahora no te desconcentres. Bien. 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 amor de todo lo bonito, no te pases de verga. No seas hijo de... Dime que no tengo que volver a hacer la escalera. Dime que no tengo que volver a hacer. Gracias. Gracias. Eso está bonito. Eso está bonito. Eso está bonito. O sea, si no tengo que volver a hacer la escalera, no tengo ningún problema. Ah, pues... Entonces no entiendo. Ah, ya entendí. Ah, no, no, no entendí. Es que estoy bien. Huevo. Ah, tengo que bajarme de... Paz, 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 esa cosa. ¿Qué tan largo es este? ¡Guau! No, ni de chiste. Paz, Paz, Paz. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No llego ni de chiste! Ya llegan las 3 horas ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Es que no estoy ni cerca! Igual y puedo entrar más lejos ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? No Creo que no me faltan dos No 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 Chicos Chicos Ya 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 no puedo más con esto Ya es mucho Vamos a hacerle la raid, está Kirazama Vamos a hacer una raid a Kirazama Ya después terminamos esto Ya realmente Estamos en el último tramo del juego Pero Ya no aguanto ya, ya fue mucho Nos vemos chicos, se cuidan Bye Dos, uno Iniciar raid